estás con el capo bienvenidos a la membresía del capo y bueno esto es el vídeo para comentar cómo es esto la idea de la membresía no es que es para facturar para limosna no acá el tema es el siguiente el tema para que el canal siga creciendo entendés todo la hambre si a una cuestión de que el problema que yo tengo es que no subo vídeos seguidos porque es porque por el laburo entonces el tema de balancear si puedo reducir un poco el tema del laburo y dedicarme un poco más a youtube obviamente tengo que tener la ayuda de youtube de así que esta es una forma viste como para dedicarle más tiempo al canal y es de paso la gente recibe material extra material exclusivo pero obviamente esta es un puto te vendiste el que los seguidores no vamos a quedar de tranca en esto la idea de esos vídeos es que van a ser exclusivos temporales obviamente después se van a liberar al público general por eso el que no tiene igual es lo que lo hice bien simple viste muchos ponen varias categorías yo voy a poner una categoría sola que es la más barata que es la que youtube el mínimo que tiene uno no no quiero obviamente hacerlo viste para alienar no a la gente sea más que nada para la gente que sea miembra tiene esa esos vídeos exclusivos y el que no es miembro nada más tenés que de un poco de paciencia después eventualmente se van a ser liberado dependiendo de vídeos quizás los libros en un mes otros que más tiempo hay algunos viste que no los puedo liberar por ciertos motivos que hay ya voy a estar explicando quizás son regalos cosas que no puedo hacerlas públicas viste pero en su momento cuando ya eso viste se entregó a iphone viste se va a publicar el vídeo pero bueno la idea es esa viste vos sos miembro recibís extras ahora si no sos miembro no pasa naranja porque igual los vídeos van a ser eventualmente se van a hacer público yo viste obviamente eso como digo que para apoyar al canal y para seguir adelante lamentablemente así es la realidad no hay otra viste tengo que dedicar menos tiempo al laburo y más tiempo al youtube entonces tengo que tener algo viste que me entre youtube para para nivelar eso que la cosa es que la membresía del capo ha arrancado y bueno la idea es darle a la gente material exclusivo material o estrenos anteriores eso de los vivos no la única ventaja es más que nada de los emojis que eso te lo da viste de youtube de los emojis tenés acceso temprano vista vídeos y vídeos especiales vídeos así sorpresas zarpados que son van a ser en un principio para miembros pues solamente para todo el público así que bueno capos espero que haya sido claro espero que les guste y bueno yo sé que hay gente que va a putear y viste que se va a calentar bueno es así la realidad es así ernesto prefieren videazos o prefieren un vídeo cada muerte obispo y seguir como antes no yo prefiero que haya más contenido en el canal pero esta es la forma de seguir youtube te da esas herramientas para ayudarte no a que el canal crezca así que bueno gracias capos por su apoyo apoyo como dirox y ver a gente a seguir adelante y a seguir trayendo contenido más seguido que es lo que le falta al canal no para para seguir adelante listo la voz no se la toquen mucho y gracias por apoyar al capo un 6 un saludo